¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Gracias por estar pendientes. Vamos a continuar ahora sí con el rankeado, pero ahora vamos a ir con el equipo de Tornados con el señor Rey Drago. Aquí está, para ustedes, lo prometido es deuda. Si no has visto el video de Team Building donde hice toda la creación de este equipo, pues te recomiendo que vayas y lo veas. Te aparece una recomendación en este momento allá arriba en la parte superior de la pantalla. Y vamos a jugar, vamos a jugar. Aquí está, tienen el código para que ustedes también lo puedan usar. No tengo que explicar mucho de él porque ya lo expliqué en un video aparte, como mencionaba. Pero también la descripción del Pace de Showdown está apareciendo también en la descripción aquí en este canal. Si lo quieres usar, usar en Showdown. Vamos a empezar chicos, estoy muy ansioso a ver cómo nos va con este equipo. Ahí tienen el código RENTAL para ustedes, como digo, para que lo puedan usar. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte y activar esas notificaciones para que puedas también estar pendiente de cuando subo videos. Que vamos a seguir haciendo equipos con diferentes Pokémon que no son tan usados. A modo rápido decir Tornados, Life Orb, como lo había explicado en el video. Rey y Drago con Dragon Fang. El señor Grimmsnard con Focus Ash. El señor Rillabun con Miracle Seed. Metagross con Wigness Policy y Entei con Assault Best. Vamos a continuar. De momento estamos 6-0. Recién nos metimos a Master Vaultir con el equipo de Spider Chomp. El anterior equipo y ya nos ha encontrado el primer rival. Vamos a ver qué tal nos va. Contra el señor M. M. Vaya, vaya. Este me parece que es el equipo que estaba en el canal de Cybertron. Que alguien lo había usado. Es un coco físico. Un coco físico. Este Bronson. Hablucha creo que tiene coaching. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a empezar Tornados, Metagross, creo. Tornados, Metagross. Si él empieza a... Metagross lo hace bien contra casi todo. Menos contra ese Bronson, por supuesto. Pero Tornados lo hace bien contra Bronson. Si él empieza a Coco. ¿Qué más lo podemos traer aquí? Rilabum no lo hace mal contra La Roca y contra Mamoswine. Entei no lo veo aquí. ¿Será que viene Rey y Drago? Rey y Drago no lo hace mal contra... Contra Gudra. Lo hace muy mal contra Coco. Obviamente no lo puedo tocar. Lo traerá Rilabum, como decía. Y de último estoy... Es que Entei tampoco es que me dé mucha opción aquí. Creo que traería Rey y Drago. Tengo que sacarme al Coco, eso sí. Vamos, cerramos con Rey y Drago de último. Y empezamos. Primera pelea con este equipo. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá la podamos ganar. Pero independientemente si la ganamos o no. Vamos a divertirnos, que es lo más importante. Con estos Pokémon que no son tan usados. Y también me da mucha emoción poder enfrentarme a un equipo con Pokémon casi no muy usados. Hawlucha, Coco. Son Pokémon que están casi en el olvido. Gudra también. Vamos a ver. Vamos, Wine. ¿Con qué empieza? Empieza Hawlucha, Coco. Empieza Hawlucha, Coco. Coco aquí, el amigo japonés. Y vamos a ver nosotros cómo nos va. A ver, él no sabe que mi Tornado es... El Haglucha debe ser Electric Seed. Y me imagino que aquí viene un Coaching. Vamos a tirar Tailwind de inmediato. Y vamos a tirar Max Steel Spike a ese Coco. Tengo que subirme la defensa porque el Coco, estoy casi seguro que es físico. Estoy casi seguro que es físico. Es una de las principales razones para usar Coco y no Rey Eleki, por ejemplo. Además del terreno, obviamente, que es el que da la activación de la semilla en Hawlucha. La semilla eléctrica que lo que hace básicamente son dos cosas. Uno, subirle la defensa física. Eso lo haría con cualquier Pokémon que la tenga. Pero dos, en Hawlucha y en cualquier Pokémon con la habilidad Unburden, lo que hace es que te aumenta la Speed por dos. Una vez que consumes un objeto, se te duplica la Speed. Saca a Coco. Ok. ¿Bronzon? Bronson. Vaya. Bronson, Bronson y Bronson. Ha sacado el Coco. Interesante. Ha sacado el Coco. ¿Qué va a hacer en Hawlucha? No ha hecho Dynamax a Hawlucha. Me hubiera sorprendido que haga Dynamax a Hawlucha. Vamos a ver cuánto le hacemos. Mirá, Taunt. Ok, Hawlucha con Taunt. Eso no lo sabía. Alguien me dijo que Cybertron había usado este equipo. Entonces por eso me llamó la atención. Ok. No podemos tauntear al Dusclops, es lo que él piensa, pero no tenemos Taunt igual. Al Dusclops no, al Bronson, perdón. Le voy a tirar Dark Pulse. Y le voy a tirar Max Steel Spike. No hay otra opción. Vamos, sí, esto cuánto hace. Uf, muchísimo daño. Y somos más rápidos que ese. Le ha tirado el Coaching. No, le ha tirado el Coaching. ¿Será que con el Coaching lo vive ahora? Vamos, Metagross. Tú puedes, amigo mío, cangrejito. Bien, ok. Nos hemos sacado a esa amenaza. Que era importante, era importante. El Dark Pulse ahí en Tornados funciona mucho contra este tipo de Pokémon. Y también como Dynamax. Si bien es cierto en este juego no lo estoy usando como Dynamax. Quizás en los siguientes seguramente lo vamos a ver como Dynamax. Y ahí van a ver el Max Darkness. El poder de un Max Darkness junto con un Rey Drago. Simplemente para dropear defensas especiales. Bien. Hawlucha no debería vivir este Air Slash que le voy a pegar. Le voy a tirar el Air Slash acá. Y ahora sí le voy a tirar Quake a ese Coco. Quake. A no ser que este Hawlucha tenga Ali Switch. ¿Qué dicen ustedes, chicos? No me acuerdo si me dijeron sin Hawlucha de... ¿Hawlucha prende Ali Switch? Ahí está el... El gallo gigante. Tabu Coqueco. Que está ahí atrás. Allá atrás está... Lo usé en el Mundial y por eso tengo un Peluche ahí. Buenos recuerdos. Ok, no hay Ali Switch. Air Slash no debería... Él no debería vivir esto. Ajá. Le damos a Hawlucha. Y este Max Quake... Debería hacerle quizás un 40%. Un poquito más. No, sí, sí. Le hizo más de 50. Bien. El Coco me imagino que aquí se lleva al Tornados. Max Lightning. Sí. Chao, Tornados. Gracias, amigo. Me parece que nos queda un turno de Telwin. A ver... Contemos. Yo creo que sí. Nos queda un turno de Telwin porque tiramos Telwin. Max Steel Spike. Él sacó. Segundo turno Dark Knight. Max Steel Spike. Y este es el tercero. Sí, nos queda un turno de Telwin. Voy a tirar a Rillabum aquí. ¿Cuál es el último? Mamoswine. Mamoswine. Se ha complicado. Este es el último turno de Telwin. ¿Verdad? Sí. Es el último turno de Telwin. Yo le puedo tirar un Woodhammer a ese Coco y chao. O podría irle por el Mamoswine. Aunque el Rillabum me... El Rillabum me renta tenerlo para el último. Voy a hacer Protect. Protect y Max Steel Spike. Max Steel Spike. No, perdón. Iron Head acá. Creo que es mejor. ¿Por qué él puede hacer Max Car con Coco? Para que se acabe el Telwin. Ahí está. Max Car con Coco. Y quizás hace doble Protect. No. Quería hacer Max Car para llevarse al Rillabum. Cuidado. Airquake. Amigo mío, Airquake. Pero si el problema es el Rillabum. O sea... Gracias por la Weakness. Gracias por la Weakness, supongo. Aún no está ganado esto. Porque se ha acabado el Telwin. Classic Light. ¿Se lo debería llevar a Coco? Le va a hacer la doble al Coco igual. Le va a hacer la doble al Coco. Classic Light Stumping Tantum. Veamos. Sí. Sí era suficiente. Sí era suficiente. Y cae Tapuco Keko. Tira Ice Shard. Pero no iba a ser suficiente. Aparte que fuimos más rápidos. Por eso nuestra prioridad fue primero. Porque este Rillabum que estoy usando es Max Speed. Para cosas así también. Bueno, no es Max Speed porque no es Jolly. Pero es Adaman. Debutamos con una victoria con este equipo. Ante otro equipo bastante divertido. Espero que les haya gustado el combate, chicos. Vamos a ir inmediatamente al combate número 2. Vamos a ver que nos den ahí los puntos. Ahí está. Se nos han dado los puntos. Y vamos a continuar con el combate número 2. Y ahí está. Ya nos ha encontrado al siguiente. Al siguiente contrincante que señor Brett. Brett que tiene a Colossal, Zapdos, Porygon 2, Rillabum, Urshifu y Dragapult. Bueno, Colossal es un Pokémon bastante complicado para este equipo. Lo estuve pensando. Y sí, es complicado. Es muy complicado. Puede empezar Urshifu y Colossal. Ese es el lead más complicado para mí. Obviamente. Vamos a empezar Tornados con Grimmsnard. Porque puedo tauntear y puedo tirar Telwin. Y tirarle Skate Face a ese Colossal. Y de ahí atrás voy a llevar a Regidrago. Junto con Metagross. Creo que esa es mi mejor opción. Vamos a ver cómo nos va con este segundo combate del día. Un arquetipo de Colossal en general. Este tiene algunas particularidades. Por ejemplo, tiene a Zapdos, tiene a Porygon. Pero Colossal en general que es el acorde Urshifu-Colossal-Rillabum. A veces Dragapult ya no es ni siquiera necesario Dragapult. Dragapult-Colossal. Ok, muy bien. Bien, aquí va a ir con Surf. Surf. A ir con Surf. ¿A cuánto llega el Colossal a solo más 4? A ver, asumamos que sea Max Speed. A más 4. Creo que es como 246. Y Metagross tiene 100... Sí, Metagross sí lo pasa. Entonces tengo que tirar Tailwind aquí. Voy a tirar Tailwind. Y Spirit Break al Dragapult. Colossal ha hecho Protect porque me imagino que está scauteando por si yo tengo Trick. A ver qué hace ese Dragapult. Reflect. Ok. Ok, Sash. ¡Sash! ¿Y el Urshifu entonces? ¿Qué le has puesto al Urshifu? Puesto el Reflect. Creo que le va a tirar Darkness aquí. No. Es que ya con el Reflect va a vivir. Podría tirarle Darkness. Y Spirit Break. Tendrá Ali Switch. Tendrá Ali Switch. ¿Será que le hacemos la doble al Dragapult prediciendo el Ali Switch? ¿O cubriendo el Ali Switch? Le va a hacer la doble al Dragapult. Vamos a ver. La idea de tirar Darkness es porque le voy a bajar la defensa especial. Para que Rey Drago haga mejor el trabajo. Pero obviamente él me va a pegar un golpazo. Solo que va a ser a menos uno. Va a ser a menos uno. Para el Tornados. Ahí está. Lo ha hecho Dynamax. Dynamax Colossital. ¿Será que no sale con Ali Switch? No. No lo ha hecho. Entonces me imagino que ahora... ¿Cuánto nos hará? Es la pregunta. ¿Cuánto nos hará? Vamos a pegar el Volcalit. Pero va a estar a menos uno. Como decía. Imagino que un 60% quizás. Volcalit. 60%. Así es. 60%. 60%. Se activan las rocas. ¿Cuál vendrá ahora? Urshifu. ¿Pero qué clase Urshifu es si no es Ash? Zaptos, de hecho. Zaptos. Le va a tirar Darkness al Zaptos. Con Fake Tears. Sí. Le va a tirar Darkness con Fake Tears. Vamos a hacer Protect. No. No ha hecho Protect. Está en Darkness. Seguimos bajando la defensa especial a Colossal también. Y el Zaptos se cae. ¿Por qué Tornados con Max Dardy en ese SOP? Vamos a ver si él tira Max Quake o algo así para subirse a la defensa especial. Aquí estamos preparando básicamente el Enkin para Rey y Drago. Max Flair, de hecho. Ok. ¿Por qué? No entendí. Quizás pensó que Tornados no podía llevarse a Zaptos, pero ahí está. Esa es la core, chicos. Es el poder de Tornados Life Orb. Rilabon. Ok. Rey y Drago deberían ganar esto. ¿Aquí más teníamos atrás? No me acuerdo. Metagross. Ahí le quedan dos turnos de Reflect. No necesito el Telwin. No lo necesito. El Colossal está a menos dos. Le voy a tirar Max Darkness al Colossal. Y le voy a tirar Fake Tears al Colossal. Me imagino que aquí tira Fake Out. O quizás tira Classic Light al Tornados. Fake Out. Ok. Oh, se hizo bastante. Max Darkness. Obviamente no se lo va a llevar. Pero, como decía, nos pasamos spameando Max Darkness. Para bajar la defensa especial. Y esto pone a todo en rango de Rey y Drago. Ya para limpiar nomás. Ok. Si tuvo Max Quake. Por eso decía, el turno anterior debería haber tirado Max Quake. Se ha subido la defensa especial. Pero nosotros le hemos bajado tres veces. Así que está a menos dos. Ya no está a menos tres, pero está a menos dos. Vamos a ver ahora. ¿Qué más? Creo que Rey y Drago. Suficiente para limpiar aquí. Metagross igual en el final. Destruye a lo que sea. Porque el Colossal nunca se gusteó el Speed. Aparte que creo que le queda un turno de Reflect. Así que. Así que. Le queda un turno de Reflect. Queda un turno de Volk Elite. Está a menos dos. Y el Rey y Drago. Perdón. El Rey y León está neutro porque se subió. Ok. Le tiramos Air Slash acá. Y Dragon Energy. Y listo. Grassy Glide. Al Tornadus para llevárselo. Este Colossal va a caer de Rey y Draguito. Vamos a ver la animación de Dragon Energy. Su movimiento Signature o icónico. ¡Pum! Fuera de aquí Colossal. Si Rey y Drago hubiera estado... Perdón. Si Rey y León hubiera estado menos uno. Chao también. Decía que el matchup era complicado. En la teoría lo es. O sea. Tengo formas de jugarlo. Yo lo he estado pensando. Y sé formas de jugarlo. Por eso tengo doble control de velocidad con Grimmsan y con Tornados. La idea es que en Tailwind... Si tiro Tailwind Metagross no lo pasa a Colossal. A más seis. Pero si tiro Tailwind... Y adicionalmente a eso le tiro Scary Face al Colossal. Ahí sí lo paso. Desde ahí tengo que tirar el Max Quake. Básicamente esa era la idea. Aquí tiramos Ice Punch. Y tiramos Dragon Energy. Y... GG mi querido amigo. Rey y Drago. Se lleva... Esta victoria. Muy bien. Uf. Parecía un matchup. Como dije. Algo más complicado en la teoría. Pero... Él protegió al Colossal porque quería... Me imagino quería... Escotear que el... Si el Grimmsan le iba a tirar Trick o no. No sé si fue una buena jugada de su parte o no. Pero no lo culpo. Muchos Grimmsan tienen Trick. Y en esa situación... Si tienes Trick en tu Grimmsan tienes que tirarlo. Y nos vamos con la última pelea del día. Y bien. Ya nos ha encontrado al último oponente de hoy. Y vaya, vaya. Miren nada más con lo que nos encontramos. Con el señor Castillito de Arena. Castillito de Arena. El señor... ¿Cómo se llama este amigo? Me olvidé que es... Fantasma con... Tierra. Charizard Snorlax. Aselgor Porygon 2. Y Gastrodon. Bien. Sabemos que la habilidad de esa cosa... Para los que no saben... Se llama Water Compaction. Que lo que hace es que... Cada vez que lo tocan... Se incrementa la defensa. Entonces... El Aselgor normalmente tiene Water Shuriken. Para activársela... Y para también activarle el... Stormdream al Gastrodon. Creo que podríamos ir... Creo que esa cosa es Sash. En todas formas. Podríamos ir Rilabun con... Tornados. Pero creo que aquí lo hace muy bien... Rey Drago también. Quiero ir a Grimmsnard... Para poder hacerle el... Hacerle el Taunt. Y atrás... Vamos a llevar Rilabun... Sí o sí... Con Rey Drago. Vamos a ver qué tal nos va, ¿sí? Empezamos. La última pelea del día... Contra el señor William. Con un equipo ahí... Bastante peculiar... Bastante interesante también. Que tiene como decía... Al señor... Gastrodon... Con Aselgor... Y al castillito... Que no me acuerdo. Charizard Porygon 2... De hecho empieza él. Charizard Porygon 2. Charizard Porygon 2. Vaya. Ok. Tenemos atrás... A Rey Drago. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a tirar Wildfire. Un Snorlax con Trick Room. Me irá a tirar... ¿Tendrá Aliswitch ese pato? Vamos a tirarle Tailwind... Con Taunt. Yo creo que sí. Tailwind con Taunt. Aunque si me sales... Con Aliswitch pato... Amigo mío... Por favor... ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede mal ir Sal? Dynamax del Amigo. Dynamax al Charizard. Ok. Ok. ¿Qué puede salir mal? Digo yo. No... No vayas a hacer Aliswitch... Por favor. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No vayas a hacer Aliswitch. Tan ingenuo yo. Tan ingenuo yo. ¿Qué puede salir mal? Decía yo. Ni siquiera me matas al Tornado. Qué débil amigo. No vayas a hacer Aliswitch. ¿Qué puede mal ir Sal? Voy a tirar Air Slash. Y le voy a tirar... Ahora me tira Wildfire acá. Y le voy a tirar Town de nuevo. No vayas a hacer Aliswitch. Ajá. No le voy a permitir... Setear el Trickle. No señor. Vaya con su Aliswitch a otro lado. Está Air Stream. Al Grim Snarl. Ok. ¿Qué hizo el Pato? No creo que va a setear Trickle. Me imagino que aquí tienes que atacar. Me imagino que aquí tienes que atacar. Amigo mío. Ajá. Ice Beam. Al Tornado. Muy bien. No es el fin del mundo. Se ha busteado el Speed. Eso sí. Dos niveles. Pero bueno. Creo que es momento de que vean... La Fuerza de Rey y Drago. Vamos. Fake Tears. Max Warman es el Charizard. Si no se hubiera busteado el Speed dos niveles... Esto lo mataba antes de que se pueda mover. Pero como se busteó... Se va a mover primero que yo. Gracias al Aliswitch. Le podría haber tirado el Scary Face, pero sin el Face Tears no me lo llevo. Dynamax, Rey y Drago para ustedes, chicos. Vamos a ver qué hace aquí. Me imagino que Wildfire... Ah, miren ustedes. Ha sido Charizard, no Max Speed. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de Charizard es este? A Saulvest parece. Parece a Saulvest. Es... Más lento. No me vayas a congelar, por favor. Te lo pido, no me congeles. Ya, gracias. Gracias, gracias, gracias. Es más lento. Wow. Se ven cosas raras, chicos. La plena. Porque... No hay forma de que viva. No hay forma de que viva a menos dos. No hay forma de que viva a menos dos. Es a Saulvest. Charizard es a Saulvest, ok. Ok, ok. Esa Saulvest sí tiene mucha, mucho bulk. Porque también... O sea, estoy viendo el cálculo ahora y... Wow. Eh... Y ahora... Y ahora... Mmm... Un Classic Light no se lo lleva. Un Classic Light no se lo lleva a ese rango. Estoy segurísimo. Voy a tirar Win-Win. Y voy a tirar Protect. Sí, eso puede ser. Para ponerle un rango y el siguiente turno le tiro simplemente Classic Light al Porygon. Tiene que irse por el Rillabun. Porque a ver, amigo mío. Tienes al Castillo. Y... Madre mía. Ah, fue un crítico. Llego a decir, ¿cómo así me lo llevé? Tan fuerte que es Rey Drago. Aunque... Siéndoles sinceros... Heat Wave, ok. Siéndoles sinceros, el cálculo... El cálculo... El cálculo sí era de 60 y algo. 60 y algo, 70 y algo. No me acuerdo en cuánto estaba ese Porygon. Pero sí le hacíamos como un 70%. Además que... No quería arriesgarlo. Por si acaso viva. Oh, pero se acabó el Tail Wing. Me había olvidado. Voy a tener que tirarle Classic Light. Me había olvidado. Bueno, Rillabun. Me había olvidado. Tenía que tirarle Classic Light. No conté los turnos de Tail Wing. No conté los turnos de Tail Wing. Porque aquí... Siendo sinceros... Él tiene que proteger al Rillabun. Al Gastrodon. No... No le siento... No le siento necesidad de dejarlo ahí morir. Si lo trae aquí es para proteger... Y que Charizard se lo lleve al Rillabun. Bueno. Vamos. Con todo. ¡No! Yolo nomás. No, Rillabun no me hace esto. Lo ha fallado. No puede ser. ¿Qué clase de Charizard es ese? Max Bulky Charizard. ¿Qué es esto? Y... También vive el Gastrodon. ¿Qué es esto? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Icewing al Rillabun? Wow. Air Power. Ok. Lo ha fallado acá. ¿Qué clase de Charizard es eso? Con ustedes, Bulky. Max HP Charizard. Uf. Uf. Aún estoy sorprendido que haya vivido el Fake Tears con Max Wyrmul. Es... Es literalmente algo que nunca pensé que iba a haber. A Saul Vez Bulky Charizard. Que no es ni siquiera que es Max HP Max Special Attack. Y solo le pusieron el A Saul Vez y ya. Queda un turno de Wildfire. Vamos a tirarle Dragon Pulse acá. Y Classic Light acá. Es Bulky. O sea, es casi casi que Max HP. Porque lo vivió súper bien el cálculo. Y lo estoy viendo aquí. Tenía que haberle hecho como 96. O 90 más o menos. Pero no. Es súper Bulky. Vamos a ver cuál es el último. Aparte que fue más lento que mi Rey y Drago. Que sí, yo soy Max Speed. Rey y Drago. Pero igual. Vaya batalla. Ese Hitway que lo falló. No. Estoy completamente desconcertado. Pero el Aliswitch también. Bien hecho por haber hecho Aliswitch. Como dicen por ahí. Bien hecho. Snorlax. Ok. 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 Podría tirarle Dragon Pulse. Acá. Y Woodhammer al Snorlax. Sí, voy a hacer eso. Dragon Pulse al Gastrodon. Woodhammer al Snorlax. Que deberíamos hacer muchísimo daño. Por lo menos. Por lo menos un 70%. 60. Max Defensa Snorlax. Ok. Body Slam. Al Rey y Drago. No nos va a alcanzar, chicos. No nos va a alcanzar. No puede ser. No nos va a alcanzar. Porque Woodhammer no le hizo eso. Quizás Classic Light y luego Woodhammer. Pero es que sacaba el terreno. Pero creo que es mejor tirar Classic Light y luego Woodhammer. A ver si es que Ryla Gun sobrevive. Vamos a tirar Classic Light. Digamos cuánto le hace. Recycle. ¿En serio? No. Esta es la muerte. Es la muerte. Cycle. Body Slam. Vamos a tener que seguirle tirando el Classic Light. A ver qué hace. Body Slam. Me paraliza. No puede ser. Y bien. A tirar Woodhammer porque ya no hay otra opción. Vamos, Ryla. Vamos. Tú puedes. Y nos vamos a caer nosotros mismos del recoil. Sí. Qué batalla para más rara. Pero divertida. Divertida al mismo tiempo. Si bien es cierto. Ese Ali Switch del Pato. Yo ya lo dije. Ahí está mi cara. Pueden darle el Ripley para que vean mi cara. Cuando dije. ¿Qué puede salir mal aquí? Que no tenga Ali Switch el Pato. Por favor. Que no. Y listo. Ali Switch el Pato. A Saulves. Bulky. Max HP Chaser. Aquí está. No deja ver. No deja ver de hecho. Este Pado Sancia mal castellito. Me he olvidado. Ahí está. A Saulves Chaser. Se los dije. Se los dije. Y bueno. No era Max HP Chaser. Pero tiene defensa especial. Inversión de defensa. Inversión de HP. Inversión de todo tiene. Miren. Que es un Chaser Bulky. Yo no sé. A qué estará pensado para vivir. O qué sé yo. Pero wow. Increíble. Dragon Pulse. Focus Blast. Ni siquiera tiene Scorching Sands. Vaya. Y hasta Blaze. Ni siquiera es Solar Power. Ok. Wow. Con razón que vivió el Fake Tears. Porque miren esa inversión de Special Defense. Y el HP. Pero bueno. El Snorlax. Max defensa. Max. Casi max HP. Por supuesto. Tenía Crunch. Belly Drum. Body Slam. Y Recycle. Pero Rilemon al final se lo terminó ganando. Aquí está. Protect Young. Water Shrinking. Struggle Buck. Era Sash. Me imaginaba. Y Violite. Max defensa. Max HP. Porygon. Pero con Naturaleza Special Defense. Ahí está. El bendito y condenado move. Ali Switch. Odiado por muchos. Y Gastrodon con Protect. Aero Pump. Mystic Water. Ok. Vaya, vaya. El Gastrodon era medio ofensivo también. Vaya, vaya. Bien. GG aquí a nuestro amigo. Muchísimas gracias chicos por haber estado pendiente de este episodio. En donde hemos logrado alzarnos con la victoria en las tres peleas que tuvimos hoy. Espero que les esté gustando. De mi parte les mando un abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de Rankeado. Se cuidan. Chao, chao, chao. Chao. Chao.